1 Dentro Ramírez, este es Villa, veremos como resuelve Villa por arriba, buena pelota metió para el pulpo y para Ramírez, el remate, gol Toque de Villa, vean ustedes, por arriba Villa y el pulpo Con esta definición para poner arriba, boca Espera Izquierdos, espera Orsini, se va yo El arquero tiene que volver sobre sus pasos, cuando llega es tarde